Bien, seguimos en El Meridiano con el economista Alejandro Arredondo. Alejandro, ¿qué te parece la decisión del Banco Central de liberar más de 2.021 millones de pesos del encaje legal para estimular el sector de construcción? Bueno, yo creo que es una medida oportuna de seguimiento a la economía dominicana y en específico al sector construcción, ya que como dije en el segmento anterior, el sector construcción, luego de tener un crecimiento alto, el año pasado tuvo que hacer un aterrizaje forzoso, que es de los sectores que menos creció el año pasado, estamos hablando de 0.6, esos 21.424 millones de pesos para el sector construcción, que es un 80% para la compra de viviendas de bajo costo y entendiendo ser viviendas de bajo costo, de acuerdo a la ley 189-11, esas viviendas son de 4.5 millones, o sea que se estaría impactando alrededor de unas 5.000 viviendas y el otro 20% es para aquellos promotores de construcción, aquellos contratistas que están construyendo, tienen proyectos de construcción. Creo que es una medida oportuna, acertada de parte del Banco Central para estimular la economía dominicana para evitar entonces que a mediados de este año el crecimiento económico de la República Dominicana caiga por debajo de lo que es el potencial de la economía. Bueno, parecería entonces que una contradicción en cuanto a que desde el noviembre del año 2021, 2021, se ha estado aplicando una medida restrictiva de aumento de tasas de política monetaria y ya la tenemos en 8.5%, estamos hablando de la tasa de referencia porque ya la tasa de interés es más alta, estamos hablando de 12, 13, 14%, lo cual ha restringido la compra de viviendas para evitarla, entonces con esta medida que es una medida expansiva, o sea de 21.424 millones, yo creo que lo que se está haciendo es una flexibilización de esa... No, no ha restringido la política, pero mira, yo tengo que reconocer que yo tengo una preocupación por eso y te lo voy a internar, por el hecho de que, bueno, está estipulado que para el 31 de enero se va a reunir la Reserva Federal, los Estados Unidos, y lo que se previene es un incremento de la tasa de interés ligero, pero un incremento, y que eso como cascada se va a manifestar en todos los otros bancos del mundo. ¿Qué pasa? Como tú acabas de decir, el Banco Central había estado aplicando una política monetaria restrictiva, estaba desmonetizando la economía. Aún así, noviembre y diciembre hubo una vuelta atrás, porque la inflación había estado cediendo, pero se incrementó en noviembre y en diciembre, y yo estoy casi seguro que lo que ha pasado en enero es lo mismo, que ha habido un incremento de la inflación. Mi pregunta, en un ambiente tan confuso internacional, donde lo que se está, lo que está imperando es el incremento de la tasa de referencia, ¿eso no obligará entonces a liberar esos 21 mil millones de pesos? Que entonces la política monetaria del Banco Central, en lo referente a la tasa de interés, sea incluso más agresiva todavía. Mira... Porque eso es como quien dice, salvar al sector de conducción por arrollar a otros otros. No, no, claro, claro, es mundo. Bueno, mira, yo ahí quiero referir a, quiero hacer mención de lo que planteó el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que dijo que si los aumentos de la tasa de política monetaria y de los bancos centrales, que lo han hecho a nivel global, es por los aumentos de los combustibles, aumento de los alimentos en los países grandes. En el caso de los países pequeños, estos aumentos tendrán poco efecto. Irá en contra, entonces, del empleo, reducción del empleo y del crecimiento. O sea que, yo creo que aquí se revisa la tasa de política monetaria cada 30, el día 30 de cada mes. Yo creo que el Banco Central debe de sopesar ese planteamiento que hizo Joseph Stiglitz, porque nosotros estamos viendo de que los costos de los fletes están reduciéndose. Los alimentos a nivel internacional se están reduciendo. Los combustibles se están reduciendo. Entonces, la política monetaria de continuar los aumentos de la tasa de interés, lo que está impactando a los costos, a los costos de producción de los sectores productivos. ¿Me entiendes? Entonces, eso, lo que está produciendo, se está tomando más crédito. Los sectores productivos están tomando más crédito. Si tú miras las cifras, los créditos para el sector productivo siguen aumentando para seguir produciendo, porque ellos son empresas privadas y el sector privado es que genera alrededor del 85% de la actividad económica. O sea, esos costos de esos préstamos, de esos créditos, se los están asumiendo a los bienes que ellos producen. Entonces, porque Joseph Stiglitz lo que propone es que se baje la tasa de interés. Sí, claro, claro, para los países pequeños, porque es lo que va a servir para estimular la economía de los países pequeños. La gran pregunta es, la gran pregunta es, porque, no sé los países grandes, pero los países pequeños tienen un exceso de masa monetaria y eso definitivamente va a dar problemas. Sí. Porque, si tú, aunque todo lo otro esté bien, si tú te volviste loco y tirarte más dinero de la cuenta en un país como el nuestro, que tiene una moneda débil, eso te va a provocar un riesgo de carajo. Sí, sí, hay que actuar con cautela cuando se trata de una política monetaria expansiva, porque puede contribuir a un aumento de la tasa de inflación. Alejandro, esta conversación estuvo bastante interesante. Gracias. Pero, lamentablemente, el tiempo se nos agotó. Es un tirano el tiempo. Así que, debo invitarte otro día para que sigamos discutiendo sobre estos temas que son de sumo interés para la estabilidad de la economía, que es la base fundamental para que un país pueda vivir en paz. Nos vemos la semana que viene, el lunes, la semana que viene, pasen un buen fin de semana ya con el general Freddy Sandoval. Hasta entonces. La semana que viene, el lunes, la semana que viene, pasen un buen fin de semana. La semana que viene, el lunes, la semana que viene, pasen un buen fin de semana. La semana que viene, el lunes, la semana que viene, pasen un buen fin de semana. La semana que viene, el lunes, la semana que viene, pasen un buen fin de semana.